que si usted quiere escribirle a papá noé usted puede hacerlo como entre a papá noé.com sigue a papá noé.com google google ha creado una empresa o un website corrijo a donde ellos le permiten a usted seguir desde el día 5 del mes en curso hasta el 24 es decir noche buena o como dicen los gringos christmas eve que usted pueda seguir la trayectoria completa de papá noé por esto está muy pero muy interesante porque razón porque usted entre papá noé comienza a hablarle y le dice hola como tú estás bienvenido al sitio de papá noé y te comienza a escribir y escribir de cuál es tu nombre y usted le pone su nombre quiere mandar los mensajes a tus seres queridos y usted le dice que sí y él le pone usted le pregunta y cuál es el nombre de tus seres queridos y le pone el nombre de tus seres queridos y entonces dice o pero y que esa persona le gustaría tener ahora en navidad y todas las cosas a le gustaría tener un juguete un iphone un ipad una laptop una tableta cualquier cosa que usted quiera regalar y le pone a pues mira y que tú eres de esa persona sobrino tío primo abuelo lo que tú quieras entonces el vuelve de nuevo y te pregunta y tú le contesta y te pregunta y cuál es la fecha de nacimiento de esa persona para mantener en contacto una estrategia genial y al final que es lo que hace usted pone su correo electrónico el de la persona y le manda una invitación de papá noé una carta auditiva es decir que usted le escucha como si fuera de papá noé de verdad con santa cló los siete enanitos lo trineo y todas las demás cosas una situación muy creativa de parte de google para que la persona se puedan entretener pero usted puede seguir y puede recoger regalos tirar regalos incluso ver a santa cló me lo hay en pantalla ver a santa cló en vacaciones hasta el 24 mientras que todos están trabajando preparándose para noche buena muy pero muy importante esa información sobre google que nos trae esa situación para que todos nosotros podamos apreciar y estar en el y estar en el espíritu de navidad y así tener estas informaciones